El equipo de la NBA ha puesto rela de los 24 segundos, el tiro de 3 puntos es más fácil para los jugadores profesionales, etc. ¿Cómo valoras tú esto? Bueno, yo creo que impusieran las normas que fueran, la ventaja siempre sería para los Celtics. Y la demostración de lo que sucedió el año pasado en el primer torneo, cuando los Bucks arrollaron a la selección de la Unión Soviética, que al cabo de unos meses se ha convertido en campeón olímpico, nos hace pensar que aquí lo que vamos a ver es un paseo de los Celtics con las reglas que sean. Bien, están presentando ya a los quintetos titulares de ambos equipos, estamos con Yugoslavia, tú conoces mejor a los yugoslavos, los has seguido de cerca a lo largo de la pasada olimpiada, y nos puedes hablar de este quinteto titular que se está presentando en este momento. Efectivamente van a confiar en Obradovic, el jugador de base, es Vieticani, un gran tirador, para mí uno de los mejores tiradores del equipo, siempre a la sombra de Petrovic, y hoy podrá actuar muchos minutos. Y los dos hombres altos van a ser Brankovic y Divac, Brankovic es un jugador pretendido incluso por los Celtics, es un 2-17. Está de hecho en la lista de los Celtics de pretemporada. Divac es un buen complemento, un 2-12 con mucha más garra, más fuerza que Brankovic, que es un poco apático, un poco frío, y Paspali es un buen complemento, un buen jugador exterior e interior. Bien, y comienza la presentación de los Celtics. Dennis Johnson con el número 3, jugará de base. Ahí tenemos a Danny Ainge, en el puesto de escolta, o número 2. El pivot con 2-11 será Robert Parrish. El jefe con el número 0-0. 2-7, número 32, Kevin Mahal. Y atención al recibimiento del público le va a dar a Larry Bear. 2-7, número 32, Kevin Mahal. Bien, y ya está todo dispuesto. Decir que el entrenador de los Celtics, el nuevo entrenador de los Celtics, Jimmy Rogers, antiguo entrenador auxiliar de Casey Jones Y por parte de Yugoslava Ivkovic, un hombre que no es un hombre que venga de entrenar a grandes equipos Pero que ya lleva un par de temporadas con la selección Y ahí está, una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos Es un buen palmarés Por delante de Estados Unidos Además por delante de Estados Unidos Es indiscutible Ramón que Larry Bear Se ha visto en el recibimiento y se ha visto en los días que llevan aquí en Madrid Es la estrella de la fiesta Definitivamente con Parish, con el jefe, se coloca el 2-17 Brankovic, el balón a punto de lanzarse al aire Momento histórico para el baloncesto europeo La visita más importante que se ha producido jamás en Europa De un equipo profesional Y acaba de perder un balón absolutamente estúpido Dennis Johnson Se ha escurrido y le ha rebotado el balón Una pierna ha salido fuera, por tanto, balón en posesión de Yugoslavia Jugada tonta para empezar el torneo Obradovic Los yugoslavos me imagino que no van a querer un ritmo frenético de partido Porque eso podría acabarles de hundir Pero recordemos que sólo tienen 24 segundos de posesión Es Vietti Canning emparejado con Larry Bear Paz Palis con Denny Ains, lanza una mano y primera canasta Primera canasta del encuentro en la primera jugada de ataque de la selección Yugoslava Y balón Y balón para Yugoslavia Segundo balón perdido por parte de los jugadores de la NBA Han perdido dos posesiones los jugadores de verde Paz Palis Ahí está Divac que se empareja con McHale Dennis Johnson persigue a Obradovic Tiro cómodo Tiro cómodo Fallado por Divac El rebote fue para Johnson Saliendo al contraataque Ains Lanza No era un tiro cómodo Canasta de Ains Está claro que los Celtics están marcando al hombre como suele ser habitual en la NBA Y vamos a ver qué sistema defensivo prepara Yugoslavia contra estos jugadores Ahí se pasea por la zona de Yugoslavia Bear ahora Muy buena la asistencia sobre París Y Canasta Taponó en primera instancia Brankovic Pero no pudo evitar la canasta Ahora es Paz Palis en una acción rápida Consigue la canasta y la falta Y personal de Larry Bear Parece que el equipo que más rápido está jugando hasta el momento es Yugoslavia Ante la sorpresa de todos Ha habido unas acciones individuales de Paz Palis Mientras vemos la repetición de esa buena jugada de Larry Bear Qué buena asistencia No estaba muy atento París Pero al final consiguió la canasta Puede ser jugada de tres puntos para Yugoslavia Efectivamente así es Se ha adelantado el equipo yugoslavo en estos primeros instantes 5-4 Cuando Larry Bear da otra gran asistencia a París Sacó Brankovic Divac subiendo el balón en el contraataque A pesar de su estatura Divac ha cruzado la pista Lo casi perdió Pero lo recupera Obradovic París Saca largo Cortarás Vieticani No están los Celtics centrados en estas primeras acciones Un intento triple No Falló Obradovic Expliquemos que el triple está a 6'70 No es ni NBA ni FIBA Es un intermedio Cuando hay penetración y canasta De Dennis Johnson Con lo cual los Celtics se ponen por delante de un punto en el marcador Mientras que Ahí ha recuperado un magnífico balón Dennis Johnson con canasta Ahí es donde hemos podido apreciar la rapidez de reflejos De los jugadores de la NBA Esto puede afectar la moral de Obradovic Sí, vamos a ver si Yugoslavia es capaz de sacudirse esto Y sube el balón con comodidad 8'5 dominan los Celtics Divac con el balón Este Spass Valley marcado por Larry Bird No se atrevió a lanzar Dejó para Svjeti Canin Sacando para Obradovic Balones interiores no hay Y ahora los 24 segundos Aquí es donde puede estar una de las claves de este encuentro Esos 6 segundos de menos Parecen inicialmente una tontería Pero se pueden dejar sentir fuertemente en los jugadores europeos Y ahora has visto la dificultad para meter un balón exterior Yugoslavia solo mueve el balón por fuera Larry Bird a Kevin Mahel Y buena jugada defensiva de Brankovic A quien luego le han faltado manos para coger ese balón Que en este encuentro se juega más de lo que puede parecer a primera vista Puesto que está entre los posibles fichajes de los Celtics ¡Qué gancho de la River! ¡Fantástica ganasta de la River! Que adelanta más a su equipo Obradovic es un base por lo que me parece un tanto lento de ejecución Además es un base que se ha ganado la confianza del entrenador En las últimas actuaciones en el preolímpico Y en los últimos meses Porque no era el que estaba jugando en esa posición Pero ha aprovechado bien las lesiones de algunos jugadores Y se ha colado y se ha hecho con la titularidad Ha habido personal del número 11 de Yugoslavia, Brankovic Aclaremos que en el tema de las faltas personales Se pueden cometer 6 como en la NBA Y que hasta la cuarta de cada periodo O sea, hasta que no se cumpla la quinta No habrá tiros Efectivamente En esta ocasión se tira porque estaba en posición de tiro Mira la repetición del gancho perfecto de la River Que hasta el momento ha protagonizado la acción más espectacular del partido Un gancho de izquierda de los que no se suelen ver habitualmente por Europa Obradovich con el balón Los Celtics siguen marcando al hombre Hay bloqueo doble debajo de la zona por parte de Yugoslava Con dificultades, como decía Pedro Varte Para pasar el balón al juego interior Y ese pase lo controla Svjeti Canning para intentar el triple y convertirlo Primer triple de 6'70 que consigue un equipo europeo en competición oficial Recuerda que Svjeti Canning ganó el concurso del Mundial de España Al meter una canasta de más de medio campo Y se llevó un coche El problema que tuvo luego con el coche para entrarlo en Yugoslavia Acabó cogiendo el dinero Ahí tenemos a la River, marcado por Divac Eso ha sido una jugada extraña que ha acabado en manos de París Primer intento no, segundo esfuerzo tampoco Tampoco ha intentado poder ser el tablero, le ha salido mal Problemas de Obradovich para llegar con el balón controlado a la pista de los Celtics Y Paspali Que no Que tampoco está a riesgo Vamos a ver ahora Divac, media vuelta ante McHale Taponó el balón para Celtics Y aquí tenemos a Danny Ace, al que no hemos visto mucho en lo que va de encuentro No, fallo de Kevin Mahale El juego es un poco deslavazado Hasta el momento efectivamente así es Ahí está Paspali Gran jugada de Paspali Y ahora la River va a perder Y ahora es tiempo muerto Solicitado por los Celtics de Boston No creo que Jimmy Rogers esté muy contento del comportamiento de sus jugadores hasta ahora Faltan 6 minutos y 58 segundos para que finalice el primer cuarto Recordemos, 4 partes de 12 minutos Y está ganando 12-10 Celtics Pero no con la claridad que se esperaba Mientras vemos a una de las mejores manejadoras de balón americana Haciendo unas evoluciones en mitad de la pista Esto suele formar parte habitual del espectáculo en las canchas de la NBA En las que además de baloncesto hay otras cosas Para que el espectáculo llegue a lo máximo que se pueda Bueno, esto ya más que baloncesto es circo Claro Está bien como espectáculo pero tendría poca utilidad en un partido Yo creo que ya le habrían quitado el balón O sus compañeros lo hubieran dejado aparte Hay que recordar a los espectadores La trascendencia que tiene para los Celtics estar aquí Porque la NBA solo les permite 8 partidos de preparación Y dos de ellos los van a consumir aquí, efectivamente Lo cual quiere decir que la han valorado mucho Y de forma positiva Estas actuaciones Porque no es como en el baloncesto europeo Que un equipo juega los partidos que quiere de preparación Y donde quiere y contra el equipo que le viene mejor 10 para Yugoslavia 12 para los Celtics en este momento Los Yugoslavos han terminado ante su tiempo muerto No están acostumbrados al minuto 40 segundos De los largos tiempos NBA Y balón en juego por parte de Divac Obradovich con el balón Número 9 de la selección Yugoslava Marcado por Denis Johnson Todavía no se ha producido ninguna sustitución Son los mismos protagonistas del inicio Paz Palik hasta el momento está teniendo una magnífica actuación Dos grandes canastas en su haber Lleva 7 puntos de los 10 de Yugoslavia Recuperó Einsch Ver Ver a todo esto hay que decir que luce un moreno magnífico Para como es el de blanco Es cierto Y significa esto que ha debido pasar unas magníficas vacaciones París Robert París Que no está resolviendo esos buenos balones que le llegan ahí en el interior Sí, están consiguiendo buenos pases interiores Pero no buenos tiros Canasta nuevamente de Pascale Y era difícil Porque la jugó a tablero sin excesivo ángulo Está siendo indudablemente el jugador de estos primeros minutos de encuentro Empate a 12 en el marcador Ahí está Paspale 4 de 5, 9 puntos Y un tiro libre convertido Cuando quedan 5 minutos 53 segundos de este primer cuarto Recordemos que esta nuevamente realmente estabulosa de Larry Bell Que con sus acciones está manteniendo en juego a su equipo Obradovich Es Vicky Canin El balón tocó en el pie de Eynch Nueva posesión 24 segundos de posesión para la selección yugoslava Paspale Obradovich Es Vicky Canin Le pide el balón Brankovic Se juega el tripe Tiro de 3 Y ganasta el Esveti Canin Y de momento el equipo que lo está haciendo NBA Es la selección yugoslava Es Vicky Canin Es un jugador Que si se le dan minutos Puede demostrar la gran categoría que tiene Ha sido personal de Divac En esa acción sobre Kevin McHale Se sacará de banda Puesto que la selección yugoslava No lleva el número de faltas suficiente Como para que se tiren los Dos tiros libres serían No uno más uno Como estamos acostumbrados en el baloncesto europeo Larry Bear No ha entrado ese tiro de Larry Bear Fue un tanto precipitado Contraataque con Paspale Que se encuentra Larry Bear Trata de burlarlo Y no resolvió por poco Pero hizo una bonita acción en el aire Un buen rectificado Contraataque con Larry Bear Que deja atrás para Parrish Canasta por fin de Robert Parrish Que lleva una serie Bastante pobre Dos de ocho Ha conseguido seis puntos Lleva un 25% de efectividad En sus lanzamientos Obradovic Divac Con McHale Un duelo bastante equilibrado Ninguno de los dos Está haciendo grandes cosas Divac una de las grandes esperanzas europeas En su puesto Ahí tenemos a Dusan Ivkovic Dando instrucciones a Paspale Está hoy con traje En la Olimpiada Habitualmente no suele ir con traje Aquí está Divac Número 12 de la selección yugoslava Primer tiro dentro De Divac Y el segundo no Pero ahí está Brankovic Ha subido aquí la cotización de Brankovic Está claro que Los Estadísticos de los Celtics Tomaron buena nota de esto Que acabamos de ver Tiro de Robert Parrish Canasta a Robert Parrish Que parece que se está calentando Un tiro alejado del aro Y ahí va Paspale Se quedó colgado No se atrevió La verdad es que parece que le impone Bastante respeto La River Ahí se ha arriesgado Brankovic Aprovecha a Brankovic Pero la jugada ha dejado ver Algunas de las carencias ofensivas De Brankovic De las que tanto sabemos en Europa Dennis Johnson Kevin McHale Defendido por Divac Que es un jugador más hecho Que Brankovic Y gran tapón de Brankovic Aunque después no ha podido Completar la acción Aferrando el balón Y ha permitido la canasta De McHale Es un jugador Brankovic Que todavía está en progresión Pero le falta bastante Bastante Ahí está Divac Que se muestra Más predispuesto siempre A la lucha Al contacto Balón para la selección Jugoslava Hay cambios En el equipo de los Celtics Entra el número 4 Jim Paxson Y el número 20 Show El número 20 Brian Shaw Ahí va Tenemos a Sveti Kanin Falta personal Personal de Jim Paxson Jugador que estaba En los Portland Trailblazers Hasta mediados De la temporada pasada Momento en el que pasó A los Celtics En un intercambio Por Jerry Sitchin Paxson es un jugador Que gana bastante dinero Y por tanto Para los Trailblazers Era muy difícil Tenerlo en su nómina Había dado cuenta De que tenían que aumentar Darle el sueldo A Kevin Duckworth Que este año Prácticamente se ha salido Otro número 0-0 Y ya tenemos jugando A Shaw Con el número 20 Paxson Tratará de mejorar El lanzamiento exterior De los Celtics Ya que Ains Se ha mostrado Bastante Parco Y Larry Bell Acaba de conseguir Una de sus Aparentemente fáciles Tiros en suspensión Tenemos empate A 22 En el encuentro Y estamos en los últimos Tres minutos Del primer cuarto Obradovich A quien ahora defiende Shaw Divac continúa Con McHale Como desde el principio Intento triple Es un triple En una posición Relativamente cómoda El rebote fue para ver Que dirige el ataque De los Celtics Se la juega en solitario No resuelve Brankovic Sacando rápido Para Svieti Canning Que ve a Paspali Aunque el pase No fue excesivamente bueno Y ahora Divac Trata de resolver Lo hace por debajo Un rebote para Parish Shaw A punto de perder Va a controlar Sobre la línea de fondo No creo que ha hecho doble En el intento Se le excavó de las manos Y aquí tenemos a Obradovich Con Paspali Que mira la canasta Pero No parece que se atreva A lanzar de tres Desde esa distancia Ha dado un pasito Hacia adelante Y prácticamente Se ha salido del aro Ese tiro Este sí que es un tiro De tres No Svieti Canning Se marcha Svieti Canning Vamos a ver Obradovich Se le va de las manos Parish No ve posibilidad De contragolpe Y deja el balón A ver Que está subiendo El balón Con más asiduidad Está haciendo prácticamente todo Con más asiduidad Que los bases Se queda corto Tiro francamente malo De Robert Parish Se queda corto Tres de nueve Tres de diez ahora Treinta por ciento De efectividad Divac No, no Paz Pali Que no quiere tirar De tres Puntilla pero no tira Obradovich De dos Ganata de Obradovich Mientras vemos A Brad Lohaus Con el número Cincuenta y cuatro De los Celtics Preparado para salir A casa Ha habido Nuevo tiempo muerto De los Boston Celtics Este es un tiempo muerto De los pedidos por el jugador Que se permiten en este partido Pero no en los habituales De la FIBA Es un tiempo muerto Que además les va a permitir Tres Y sobre todo Un espectacular tapón Que ha tabado en canasta Pero Que ha estado Bien Vemos sentado A la izquierda De Los Celtics A su antiguo Se han lanzado Veinticuatro Para conseguir Diez Los Celtics Están bastante parecidos O por detalles peor 40-45 La verdad es que son Unos porcentajes Bastante Flojos Para estos dos equipos El ritmo de juego No está siendo Rápido Tampoco Podríamos decir Que si le quitásemos Un poco De Mito Al encuentro Estamos ante el clásico Partido de principios De temporada En la que ninguno De los dos equipos Está al 100% Pero recordemos Que no hace 15 días Yugoslavia estaba jugando Los Juegos Olímpicos En Seúl Ha entrado en juego Brad Lohaus En el equipo De los Celtics Con el número 54 Es un jugador De segundo año El año pasado Tuvo sus más Y sus menos Se escurren mucho Los jugadores Y como consecuencia De De lo que le ha pasado A Paspali Bird no ha tenido Dificultades para notar Era una canasta De dos La cuarta Que consigue Se coloca ya Con 8 puntos Paspali Que la verdad Su duelo con Bird Es de lo más espectacular Que está dando el partido Y canasta de Paspali Al que Bird No está sujetando Así de claro Y así de sencillo Hay que decirlo Gran pase De Bird Que pase Que pase Y canasta De Jim Paxson La rapidez de acción De la que tanto se habla De la NBA Puesta de manifiesto En esta jugada Si porque hasta ahora No hemos visto Lo que marca la diferencia Entre los dos baloncestos El americano Y el resto del mundo Es la velocidad de movimientos Pisando Paspali En ese tiro Aunque no ha sido canasta No estaba convencido De lanzar Ahí va Lo House Aquí va Lo House Paxson Bird Amaga Gran pase Otra Dos grandes pases Dos grandes pases Han querido Rizar el rizo Y lógicamente El entrenador Jugoslavo Ivkovic Ahí tenemos la repetición Esta es una acción Amagó muy bien Magnífica Show Entraba como una locomotora Robert Parrish Y primera falta de Paspali Exactamente Desde la NBA Te dicen que para ellos El equipo ideal europeo Estaría formado por Sabonis Sería Paspali el número 3 El número 4 sería Volko El número 1 sería Trasen Petrovic Y el número 2 Shalunas Marchulenis ¿Tú qué opinas de este equipo? Bueno Es ya cuando se juega a ese nivel Matizar Quizás Paspali Parece asombrar ahí ¿No? Como número 3 Sabonis Volko Petrovic Marchulenis Son más indiscutibles Pero que pasa Que en ese número 3 ¿A quién podríamos poner? ¿Buscar a Andrés Jiménez? No sería malo Andrés Jiménez En ese puesto De todas maneras Quizás faltaría altura En ese equipo ¿Eh? Porque Volko No, pero con Sabonis Ya hay Sí, pero Un único hombre alto Volko Es más un 3-4 Que un 4-nato Bien Se va a reanudar el juego Con el lanzamiento De dos tiros libres A cargo de Robert Parrish Sabes de todas formas Que los americanos Siguen enamorados De Marchulenis Desde que lo vieron Está clarísimo El año pasado Sobre todo El entrenador De los Hubs De Atlanta Mike Fratello Que lo quiere Pero claramente Para su equipo Y ojo a Atlanta Este año Que han fichado En el interin Del descanso Entre temporadas A Mau Malone Que era un número 5 Que les hacía falta Se produce esta situación En la que se acaba Se acabó El primer cuarto Con 27-26 Favorable A los Celtics De Boston Encuentro que hasta el momento No sé tu opinión Pero según la mía No está respondiendo A lo que se esperaba No hay Yo creo Como mucho respeto Los dos equipos Juegan Aparte de que sea Principio de temporada Torneo amistoso Los Celtics juegan Como principio Principio de temporada Y los Yugoslavos Juegan con el Que están Con los Lakers De Los Ángeles Y que actuaban En los descansos De la final De la NBA De la pasada temporada No dudo Ramón Que si las has visto Anteriormente Las pueda reconocer Perfectamente Parece que le gusta Al público de Madrid Sí, sí Estaría bien Que esto se implantara De forma Asilua En el baloncesto Español Y la respuesta Ya ves Que es que ha sido Positiva Pero como tú Decías antes La experiencia Que hay Zaragoza No fructificó En absoluto Les piden otra El público pide otra Me imagino Que el anunciante De la reunión Dirá que volverá Volverán Hay cambios En Yugoslavia Para el inicio Del segundo cuarto Con el número 10 Va a jugar Sedoc Que es Una de las últimas Incorporaciones A la selección Yugoslava Y con el número 14 Estará Radia Que es un hombre Alto De los que mejor Se mueven En el equipo Yugoslavo Y atención Al 7 A Toni Kukoc Que es uno De los jóvenes Con mayor progresión En el baloncesto Balcánico Ahí va Divac Y de qué forma Ha empezado La segunda El segundo cuarto Magnífica canasta De Divac Y que no se duerman Los Celtics Porque No creo que lo vayan A tener fácil En este encuentro Zürich Zürich Show A punto de recuperar Yugoslavia Pero controló Sí Todavía El jugador norteamericano Fuera de tiempo Ha lanzado Paxson Balón para Yugoslavia Ha sido El equipo de Boston El que ha perdido El balón Por 24 segundos De posesión Sin lanzamiento Suena raro Lo de 24 segundos Estamos acostumbrados A lo de 30 En el baloncesto europeo Pero es una de las normas Que podrían llegar A aplicarse rápidamente Por la FIBA Porque todavía Le daría más rapidez Más vistosidad Al juego Toni Kukoc Con el número 7 Que bien se ha ido Divac Yugoslavia Ha salido Realmente impresionante En el comienzo De este segundo cuarto Ha conseguido Un parcial de 6-2 Y se ha ido En el marcador 32-29 Cuando quedan 10 minutos 39 segundos Para que acabe La primera parte Paxson Un cuadro Con un magnífico Tiro exterior Pero que de momento No hemos visto Por Sebo Que ha hecho Sebo Que ha hecho La primera falta De este periodo Para Yugoslavia Típico gancho De McHale 32-31 Yugoslavia Lleva el balón Llevaba el balón Ahora lo lleva Kuyeti Kanin Sbok Este es Kukoc Tiro de 3 De Kukoc No Radia Pero Ha habido falta Faltado claramente Antes de Falta en ataque De saltar ¿Qué te está pareciendo El arbitraje? Dos árbitros norteamericanos Ante una situación Como esta ¿Qué hacen unos chicos Como estos En un partido como este? El arbitraje Es un arbitraje Que de momento No se nota Que es lo mejor Que es lo mejor que se puede decir De un arbitraje No se nota Shaw lleva el balón Larry Bird Qué difícil Lo ha hecho Kukoc Valor para Kukoc No Ni optó por la entrada Y engañó a su compañero Ni una cosa ni otra Y ahora Slowhouse con Shaw Brian Shaw Canasta Y esta vez La transición Ha sido Bien llevada Por los Celtics Que ya están delante Otra vez 33-32 33-32 Cuando queda el tiempo Que mostraba Ahí en la parte superior derecha En nuestras pantallas O sus pantallas Mejor dicho Sebok Ha tocado muy bien Shaw Recuperan los Celtics Larry Bird Que de momento No ha abandonado la pista Ni un segundo Cuando hace su aparición En cancha El número 35 Reggie Lewis Mira Si antes decimos lo de Bird Y se marcha Larry Bird Justo cuando Has dicho esto Se ha ido Suele ser habitual Que descansen Los titulares En el segundo cuarto Los primeros minutos Del segundo cuarto Para compensar Robert Paris Regresa Se va a lo house Colocándose Un protector dental Aquí en Europa Cada vez hay más jugadores Que usan protector dental Allí suele ser Bastante habitual Porque debajo Los tableros Se reparten Galletas Y la entrada Se ha saldado Con personal de Divac Es el primer jugador Del partido Que alcanza Las dos faltas Personales Yugoslavia Ha pedido un tiempo muerto Porque después De ese parcial De 6-2 Ahora lleva Minuto y medio Aproximadamente Sin anotar Y además Han cometido Tres Y a una Yugoslavia Quizás más Compromista Y los yugoslavos Están planteando Una situación difícil Al equipo verde ¿Tú no crees Que tiene algo que ver El hecho de que La Unión Soviética Venciese a Estados Unidos En Seúl? Se lo está empezando A perder el miedo A la mitología americana Es posible Pero Recordemos que Lo de Seúl Es un juego de niños Comparado con esto A Seúl Van los universitarios Que en Estados Unidos Es como La Liga Juvenil Por decirle Una comparación La Liga Junior No tiene nada que ver Con lo que se juega En Europa Se va a reanudar El juego Con tiros Desde la línea De tiros libros Por parte del número 4 De los Celtics Gene Paxson Cuyo hermano John Paxson Juega En los Bulls De Chicago Antes era titular Ahora ha perdido Esa condición Y Atención Porque los Celtics Han intentado Un comienzo de presión En todo el campo Que no ha continuado Es que quizás Ahí 34-32 Ahí está El hecho De que no haya Más diferencias Que los Celtics Aguardan a Yugoslavia En su zona Y tampoco De forma agobiante Mira como Ha salido Esbeti Canning Esbeti Canning Que está cumpliendo Parte del pronóstico Que hacías Antes de comenzar El encuentro Es decir Que con minutos De juego Es un gran tirador Divac subiendo El balón Que puede hacer De todo este hombre Divac está Técnicamente capacitado Y no digamos físicamente Para hacer lo que quiera Pasos Le han pitado Pasos Creo que son los primeros Que se pitan En este encuentro Sí Cuando los americanos Han realizado varias veces La acción De avanzar el pie Antes de votar Que suele ser habitual Allí pero no aquí Es un poco ridículo Que ahora ya le han pitado A Cuco Esta acción Bien Show Pase a Mahel Que estaba apoyado En el jugador Que le he marcado Y por eso no ha podido Lanzarse hacia adelante Por el balón Yugoslavia jugando Por medio del número 10 Sedok Sedok Ese es Divac Nuevamente Sedok Radia Lo tiene muy difícil Pero intenta el lanzamiento Qué bien Consigue Canasta Ha aguantado muchísimo Tenía tres hombres alrededor Uno de ellos McHale Pero ha resuelto muy bien 36 para Yugoslavia 34 para los Celtics Sería una gran sorpresa Que Yugoslavia venciese aquí Acabaría con los planes Pero Pedro Tal vez una sorpresa Muy conveniente Para el baloncesto mundial Sería importantísimo Porque acabaría De desmitificar un poco El baloncesto profesional Que cuidado No es que se trate De acabar con él Sino de pensar Que se puede llegar A igualar algún día Porque todos los planteamientos Ahora En cuanto a que la FIBA Se ponga de acuerdo Con la NBA Para que los jugadores Sean uno solo Y no esa diferencia Que hay ahora Pasan porque todo el mundo Piensa que ahora mismo Un equipo americano Con profesionales Arrollarían los mundiales En los Juegos Olímpicos Etcétera Etcétera Si se empieza a ver Que los marcadores Son apretados Que alguna selección Puede ganar alguna vez A un equipo de club Pues todo eso Empezaría A perderse el miedo ¿No? 37-34 Es en este momento El resultado Ahí va Luis Y personal De Radia Que además Se ha llevado La peor parte Se ha llevado Un buen golpe Luis ni se ha inmutado Radia Que salió A cometer la falta Es el que ha quedado Doblado en la pista Y Luis ni se ha inmutado De momento Físicamente No estamos viendo Grandes diferencias En el encuentro Ahí va a venir La jugada repetida Aquí vemos La jugada repetida Penetración Efectivamente Ha habido una rodilla Por ahí Que ha hecho un movimiento Pues Radia No parece que esté En muy buenas condiciones Sigue estando acurrucado En su posición Ahora ya Se incorpora Cuando ya va a haber rebote Segundo tiro de Luis Dentro Y Por un punto Va venciendo Yugoslavia A los Celtics De Boston 37-36 7-25 Para que acabe El primer tiempo Cugeti Canin Con muchos segundos De posesión De balón Nuevamente Él Saca Un tanto precipitadamente Tiro Ganasta De tres Y nuevamente Yugoslavia Se va De cuatro puntos 40-36 Estaban casi En el límite De la posesión Recuperó Divac Controla Svieti Canin Deja para Divac Jugando con velocidad El equipo yugoslavo Saca para Kukoc Svieti Canin Tapón de McHale Habían movido bien El balón Los yugoslavos Pero la mano De McHale Acabó con la acción Kukoc Kukoc Otra vez Ahora es Luis quien corta La defensa De los Celtics 5 segundos En el reloj 3-3 Kukoc Que bien ganó Ese rebote ofensivo Y Rabia Que manda Tranquilidad A sus compañeros Está claro Que Jugoslavia Está controlando El ritmo Del encuentro Cosa fundamental Sebok Se la juega De 3 No Y ahora Otra vez Falta en ataque De Rabia Estas suelen ser Generalmente Las personales De la frustración Es decir No estar bien colocado Ver que el tiro Se falla Y al haber pasado El límite De las 4 faltas La selección jugoslava En este cuarto Habrá 2 tiros libres Sobre su canasta Para Reggie Lewis Segunda temporada Profesional Efectivamente 2-0-1 De estatura Alterna Los puestos De Tosh O Escolta Y 3 Alero Tirador Hay quien dice Que este año Con Rogers En el banquillo Puede tener Su gran oportunidad Vamos a ver Si es cierto Porque lo que Si está claro Es que estamos Ante uno De los equipos Más veteranos En cuanto a edad De la NBA En cuanto a promedio De edad Y además Con muy mala situación En la elección De jugadores Puesto que al acabar Siempre de los primeros Elige de los últimos En el draft Esta es otra Otra situación A valorar Que los Celtics No son el equipo Ideal Para pensar Que íbamos a ver Un espectáculo veloz Hubiese sido mejor Haber traído aquí A los Lakers O a los Atlanta Hawks Entonces hubiera sido Esto como un correcayo Efectivamente Se ha vuelto A cumplir La regla De 24 segundos Para la selección Yugoslava El público Protesta Porque reclamaban Personal En la acción De tiro El público Ha tomado Clara Pues Clara Sí Un aire Digamos que acción Por parte del que Se podría considerar A primera vista débil Pero que de momento No es tal Hay un aire De complicidad Por aquello De derecho europeo Una media vuelta En suspensión De Robert Parrish Que ha acertado En esta ocasión Y eso hace Que el marcador Esté empatado A 40 puntos Cuando quedan 5 minutos 25 segundos Para que acabe La primera parte Personal de Parrish Ha habido personal La primera Cambio En la selección Yugoslava Es Obradovich Quien sustituye A Svjeti Kani Que se va Bastante cansado Ha estado desde el inicio Del partido Ha conseguido 12 puntos Es el máximo anotador Y ha tenido Una destacadísima actuación Hasta el momento Efectivamente Junto con Páspali Posiblemente El más destacado De la selección Yugoslava Radia A quien Se le deja Un metro Está claro Que si le dejas tirar La va a meter A este nivel No hay jugadores Que no la metan Desde ahí Si se les deja Un metro Mira como luchan Divac y Magel Por la posesión Del espacio Ahí está Magel El gancho No Y en ataque Y personal En ataque Nuevamente La personal De la frustración Pero se le ha pitado A Robert Parrish La personal Ha debido de haber Un empujón previo Que ni tú ni yo Hemos visto Exacto Porque el que se ha Balanzado sobre Divac ha sido Magel Balón en posesión De Yugoslavia Los dos hombres bajos De los Celtics Marcan a partir De la media cancha Sin que esto Tenga ningún efecto En la subida Del balón Por parte de Yugoslavia El tiro Estaba ejecutado Con muy buen estilo Pero no ha sido Ganasta Eich Que su presencia En la pista No se ha notado Ni en la primera ocasión Que estuvo Ni desde que ha vuelto En este periodo Rebote Para Divac Saliendo rápido Ahora el equipo Yugoslavo Zebok Obradovic Radia Posición cómoda No Rebotea Rebote para el mismo Muy bien trabajado Y ha conseguido la falta Y ha portado personal Pero generalmente Cuando el que pita La personal Es el árbitro Que está fuera En vez del que está dentro Hay que sospechar Que algo No ha estado correcto Ahí Puesto generalmente El árbitro Que está abajo De ganas Es el que puede ver Más claramente Ese tipo de acciones Si El polaco Zic No ha dicho nada Primero dentro Se ve claramente Que los jugadores europeos También tardan menos En lanzar sus tiros libres A pesar de que hoy Pueden tardar hasta 10 segundos Y no los 5 habituales Y hay una ligera interrupción Vemos a Larry Bird Sentado en el centro De la pista Fuera Por supuesto Esperando Para entrar Rebote Magel Dennis Johnson Y parece que Como suele ser habitual En la NBA Los Celtics Van a acabar La primera parte Con el quinteto Titular en pista Personal En ataque De Dennis Johnson Ha aguantado bien Rabia Ha hecho una buena Ayuda defensiva Y como tú decías Vuelve ahora Bird Y ya tenemos Al quinteto titular Que vamos a ver si resuelve algo Cuando Yugoslavia Está por delante En el marcador 43-40 Recordemos Entra Larry Bird Con 3 puntos de Yugoslavia Por delante Hasta este momento Zeebock Zeebock Primero ya, como habíamos dicho antes, sobrepasado de cuatro personales de equipo por parte de la Selección Yugoslava. Por tanto, dos tiros para Larry Bird. Recordemos que la temporada pasada Larry Bird batió el récord de tiros libres convertidos seguidos por parte de un Celtic. Estableciéndolo nada más que, y nada menos que en 52 tiros libres consecutivos en diversos partidos. Y ahora ha convertido los dos. Divac, que en repetidas ocasiones le hemos visto subir el balón hasta media cancha. Radia vio el cruce de Kukoc, cortó la defensa de los Celtics. Johnson hasta la cocina, pero se dejó el aro atrás. Ha fallado la canasta fácil. Kukoc se machaca. 45-42, algo más de tres minutos. El juego vuelve a ganar velocidad. Lanzamiento de París. Tocó Divac, el propio París, segundo esfuerzo, McHale Canasta. Han concedido tres tiros en este ataque. Ahí ha sido una clara jugada en la que los hombres interiores de los Celtics, recordemos, los dos con mejor porcentaje de tiro de la NBA la pasada temporada, han resuelto. A punto de cortar París. Se va muy bien Divac, pero ahí creo que buscó un autopase más que un lanzamiento. Nuevamente estamos ante la personal de la frustración. Divac ha fallado ese tiro tremendo. No sé si era un tiro que buscaba él recuperar el balón después del golpe en el tablero, porque... Había un jugador chico-slovaco, Bravenek, que hacía esa jugada perfectamente. Tiraba el balón contra el tablero. Un gran alero, un gran tirador. Desconcertaba a su defensor. Bien, quedan 2.48 para que acabe la primera parte. Y vuelve a bajar el equipo de los Celtics. 44% en tiros de dos puntos. De tres no se ha intentado nada más que un tiro y 83% ha subido el porcentaje. En asistencias, Ains lleva tres, Larry Bird dos, Shaw dos y Tony Kukok dos. ¿Pero qué tipo de asistencias? Esa sería la clave posiblemente de todo esto. Se va a renovar el juego con dos tiros libres a cargo de Larry Bird por personal de Divac en ataque. Larry Bird que ha resuelto su situación económica. Ahí está Casey Jones, el que durante tantos años ha sido entrenador de los Celtics. Al que vimos cantar en Seúl magníficamente, en el J.J. Mahonis. Que es una sala de fiestas que hay al lado de un hotel seulita llamado Hyatt. Seulita porque está en Seúl, no porque sea de una cadena coreana. Una noche aquí Casey Jones nos cantó unos magníficos blues. Decíamos que Vera ha resuelto su situación económica porque ha conseguido un contrato fabuloso. 4.200.000 dólares por los que van a ser los dos últimos años de su carrera. Ahora aquí se ha hecho una interpretación muy rígida del reglamento. ¿Por qué esta acción de rodear con la mano al contrario es habitual? Bien, los Celtics van por delante un punto, 46-45. Están con su quinteto titular en cancha. Y no se están imponiendo a Yugoslavia en ninguna de las facetas del juego. Parish. El rebote lo tocó Radia, lo recupera el propio Parish. Está teniendo Yugoslavia, yo creo que una evidente falta de concentración en el rebote defensivo en estos últimos minutos. Dos minutos se anuncian. En estos dos minutos todas las personales se tiran. Kukoc saca muy bien para el triple de Obradovic. Al hierro. Parish jugando con Mahale. Es un tres contra dos. Johnson, Dennis Johnson. Y no. Entra el balón. Recuperó muy bien Sebok para conseguir ahora que el tres contra dos sea favorable a Yugoslavia. Machaque Brankovic. Les han devuelto perfectamente la jugada. Haciendo exactamente lo que se espera de los Celtics, lo está haciendo la selección Yugoslavia en este encuentro. Y ahí tenemos el resultado. Celtics de uno. Cuando queda un minuto y diez segundos para que acabe esta primera parte. Denny Eynch que no ha hecho absolutamente nada en lo que llevamos de encuentro. Lanza. No. Recupera. Este es el problema ahora de Yugoslavia. Conceder segundos y terceros tiros en cada ataque. Y entonces ya hay canastas. Las tres últimas canastas de los Celtics han sido conseguidos en jugadas en las que sus jugadores han recuperado el balón tras fallar tiro. Kukoc. Último minuto del segundo cuarto. Ahí arriesgado el radio. El tapón de McHale. Denny Eynch deja para Parish. Canasta y personal. Ha pecado de ingenuo tal vez Kukoc en esa jugada. Y en menos de un minuto los Celtics han hecho cuatro cosas. Se han ido cinco puntos en el marcador. Cuando estamos viendo jugada repetida. McHale, Johnson, Parish. La penetración de Parish. Y el manotazo de Kukoc que no resolvía absolutamente nada en esa situación. No, estaba mal colocado Kukoc. Ni le frenaba la carrera provocando una falta en ataque. Y además saltó a destiempo. 52-47. 38 segundos para... Vamos, que un poco más y luego se trae en el pabellón. Es lo único que no ha puesto. Posiblemente si hubiesen podido se lo hubiesen traído también. Se va a reanudar el juego. Lanzará un tiro libre Robert Parish. Como consecuencia de la personal que sobre él realizó Tony Kukoc. 52-47. 38 segundos para que acabe esta primera parte. Y 53-47. Seis puntos Celtics. Y ahora hay una presión. Para dificultar la subida del balón y restar segundos de control en ataque al equipo yugoslavo. Ahí está Zedok. Pero ya solo quedan 10 segundos en el marcador de 24. Buen balón. Radia que probablemente ha hecho pasos. Ains. Ains ha mirado al reloj según avanzaba con el balón para ver lo que quedaba. Y 7-6-5. Se la juega Johnson. Rebote Brankovic. Si no hay ayuda. Y le ha quitado un increíble balón la River. Que no ha tenido ningún efecto. Termina aquí la primera parte de este primer encuentro de los Celtics. Ha comenzado el tercer cuarto y con él la segunda parte. Poniendo el balón en juego Yugoslavia. Sacando de fondo como suele ser habitual en la NBA. Ahí está Paspali. Obradovich defendido por Brian Shaw. Vamos a ver a Brankovic. No. Saca fuera. Radia. Brankovic. Despierta y Canning. Se acabó la posición. Se les ha acabado nuevamente el tiempo. 24 segundos consumidos. Shaw subiendo el balón con velocidad. Y ahí está Macell. Y atención porque en la NBA siempre se dice que los primeros minutos del tercer cuarto suelen ser decisivos para la suerte del encuentro. Pero vamos a ver si esto es así aquí o no. Radia ha estado absolutamente despistado en esta acción ofensiva de los Celtics. Y si Brankovic no juega mejor los balones interiores va a ser difícil que recupere el mando del partido el equipo Yugoslavo. Personal de Shaw número 20 de los Celtics. Un jugador de 1'98. Paspali. Nuevamente Paspali. Ahí se juega un triple al hierro. Rebote para Parrish. Ahí tenemos a Shaw. Cortará Paspali. Cuyeti Canning nuevamente. Tiro de 3. No. Rebote McHale. Nuevamente Shaw subiendo el balón. Casi que ha cortado. Corcarraria recupera a Shaw. Pit palmea Parrish. Ha palmeado Parrish. Y se nos está yendo los Celtics que consiguen la máxima ventaja del partido. 10 puntos a su favor. 57-47. No hay una continuidad en el equipo de Yugoslavia. Acaban de perder. McHale. Shaw. McHale. Dentro. Tiempo de Yugoslavia. No acaban de tener una continuidad de concentración en las acciones defensivas. Defienden el primer ataque. Pero no continúan en la tensión defensiva. Y entonces hay un segundo, un tercer intento de los Celtics. Y tenemos a este equipo marchándose de 12 puntos en el marcador. En cuanto a Yugoslavia ha bajado ligeramente el agua. Cuatro asistencias. Eims junto con Shaw. Tony Kukoc lleva tres. Larry Bear dos. En este departamento también ventaja del equipo americano. Se reanuda el encuentro. Después del tiempo muerto solicitado por la selección yugoslava. Pondrá el balón en juego Sveti Canin. Y ahí tenemos a los Celtics practicando presión en todo el campo. Lo va a perder. Estaba a punto de perder el balón Sveti Canin. Le habían contado ya cuatro segundos sin sacar de fondo. Obradovich con el balón. Kukoc nuevamente enfrentado a Larry Bear. Y parece que los Celtics han salido bastante más motivados en este segundo tiempo. Y además aprovechan muy bien la ausencia de Divac. Que es el único hombre alto que impone un poco de respeto al equipo norteamericano. Porque Radia también está jugando alejado. Siempre de espaldas. Ahora se quitó bien Paspal y Aver. Era de dos. Rebote para París. Balón largo para Aver. No va a llegar. Ha conseguido salvarlo de fondo pero no de banda. Ha sido un pase de béisbol realmente fortísimo de Robert París. Y balón en posesión de la selección yugoslava. Brankovic que no es más que un punto de apoyo para un bloqueo. Para un pase y buscar la colocación del compañero. Pero no juega adentro. No resuelve. Radia. Paspal y. Y pasos claros de Paspal y en el intento de tiro en suspensión. Ahí está rápido Ainsch. Tratando de sorprender. McKay, línea de tiros libres. Canasta. Dentro. Hemos asistido a una jugada de los Celtics que ha durado cinco segundos. Yugoslavia por su parte había consumido más de 20 en la acción anterior. Sabes que llevamos dos minutos, casi tres, y el parcial de este cuarto es 8-0. Aún no ha marcado Yugoslavia. Puede que estemos asistiendo aquí a la resolución de este encuentro. Si Yugoslavia no despierta. Es difícil, de todas formas, que Yugoslavia va tal récord que estableció en Seúl al conseguir una canasta en 14 minutos. Contra la Unión Soviética. Sí. Ahí lanza Radia y rompe la racha y Yugoslava. Ha abierto el aro, que se suele decir en el argot baloncestístico. Ahí tenemos a Shaw. Baird. Medio cayéndose para atrás. Característica jugada de Larry Baird. McKay también se echa para atrás y dentro. Ha habido tiro de Larry Baird. Rebote nuevamente ofensivo para los Celtics. Ahora Yugoslavia da muchas facilidades. Bonito el pase para Kesvieticani en aro pasado. Se quedó corto. Y ahí tenemos a Larry Baird subiendo el balón para su equipo. Que no es que esté asfixiado, insistimos, sino que luce un color rojizo en su piel de tomar mucho el sol. Ha pitado el árbitro que había pisado la línea Páspali ante el enfado de este. Desde aquí le hemos podido oír decir algo, no sabemos qué, pero algo ha dicho. Parece que Shaw ha sustituido como titular, por así llamarlo, a Dennis Johnson en los Celtics. Ahí va Ainge. Buen pase. No. No la machacó. Contraataque. Tres contra dos. Páspali. Y Canasta que machaca a Radia. Atención al contraataque de los Celtics. Ainge. Canasta. Hay que hacer la transición más rápida. Están jugando los dos equipos muchísimo más rápido. Ahora Larry Baird se ha quedado quieto. Y la verdad es que vamos a ver la jugada repetida. Páspali no sabía bien bien cómo resolver. Ahí está como Danny Ainge se ha colocado. Ha pasado ahí a Kevin Mahale. Vemos aquí a Obradovich. Esta es la anterior de Páspali. Y la entrada que ha machacado Radia. Páspali, dos tiros. Primero dentro. Es un jugador zurdo que se maneja muy bien una vez está en el aire. Y el segundo también dentro. 65-53. Celtics de 12. Cuando quedan 7 minutos, 43 segundos. Para que acabe el tercer cuarto. Baird. Lo hace todo. Canasta de Baird. Magnífico juego de pies. Ese es Páspali. Obradovich recibiendo. Marcado por Danny Ainge. Busca el apoyo en el bloqueo, que es lo único a lo que ayuda a Brankovic. Lanza Páspali. Rebote para el más bajito. Para el más bajito. Y París. Ahora sí. Parece que los Celtics han salido dispuestos a resolver en este segundo tiempo. Y ya su ventaja es de 16.69-53. De todas formas, es coincidente su resolución con la falta de concentración que exhibe ahora el equipo yugoslavo. Personal del número 44, Danny Ainge. Yugoslavia es un conjunto que los que siguen habitualmente las transmisiones de televisión lo ven jugar con asiduidad. Y ya conocen que si estos jugadores, que tienen una calidad individual y una planta física excepcional, mantuvieran la concentración los 40 minutos de cada partido, probablemente ganarían todo. Pero es que tienen unas lagunas tan terribles como se está demostrando en este cuarto en el que se han ausentado del partido por completo. Tony Koukouk ha entrado con el número 7 por Yugoslavia. Este es Sveti Gunning. Nueva ganasta de tres de Sveti Gunning. Es la tercera que consigue. Formaban un dueto infernal Sveti Gunning y Petrovic. Qué bonito el corte de Baird. No se indicó la falta. Divac, largo para Kukoc. Balón para Celtics. Baird, sacando con rapidez, va a la guerra Baird contra Brankovic y consigue la falta. Que posiblemente era lo que se proponía en esa acción. Quedan 6 minutos, 9 segundos para que acabe el tercer cuarto. Y la ventaja de los Celtics es de 13 puntos en este momento. Ha habido cambios. Sveti Gunning ha salido de la cancha siendo sustituido. Por Sebok, el número 10, que ha tenido un buen comportamiento en los minutos que estuvo en el segundo cuarto. Recordemos que la liga en Yugoslavia ha empezado ya. Se ha jugado una jornada. Baird ha convertido el segundo tiro libre. Y 71, 56, Celtics. Quedan 6 minutos para que acabe el tercer cuarto. Balón en posesión de Yugoslavia. Divac. No está nada fluido el juego de Yugoslavia en este tercer cuarto. Ahora ya ni el exterior. Tiro de este, tapón de Kevin McHale. Rebote Larry Baird. Pase a Mark Akers, que ha entrado. El número 42, Mark Akers. Segunda temporada en los Celtics. Esto es de... Antiguo jugador en el baloncesto italiano. De patio de colegio. Esto es lo primero que te enseñan a jugar al baloncesto. Que bajes mirando atrás, no bajes de espalda. Hasta solo ver... Verde Palomero. Canasta. No bajan los jugadores yugoslavos. Y cuando lo hacen, lo hacen. Mirando su tablero de espalda al pase. Y le sucede lo de la jugada anterior. 75-56. Celtics cuando quedan 5-24 para que acabe el... Posiblemente si esto que acabamos de ver, cómo se compra un árbitro, se lo hacen a las jueces de gimnasia en la Olimpiada de Seúl, no lo hubiesen visto tan claramente. Exacto. Se ha renovado el juego. Presión por parte de los Celtics. Mucho más activos en este segundo tiempo. Zebok se la jugó hoy de 2. Y ha conseguido canasta. Están en pista Paxson con el número 4, Johnson con el 3, Akers con el 42, Verde con el 33 y Kevin Mahale con el 32. Por tanto, en este momento los Celtics mantienen tres de los considerados titulares en pista, mientras que han dado descanso a Denny Ace por un lado y a Robert Parrish por otro. Aunque en el desarrollo de este partido, Denny Johnson habría que decir medio titular. Exactamente. Por parte de Yugoslava se puede decir que están a tope de efectivos. Canasta de D. Que decía que estos eran aros blandos que las chupan todas. Sí. De esas que mete a ver que todo el mundo dice, hay que ver qué cosas mete este hombre, pero valen dos puntos como las demás. A ver ahora, Divac, nada, tampoco. Obradovich, que ha dejado muy bien atrás a Denny Johnson. Cuarta personal del número 3, Denny Johnson. Johnson tiene 1'94 de estatura. Ha sido un jugador muy controvertido desde el punto de vista técnico a lo largo de toda su carrera. Y ahí parece hasta alto, porque como Obradovich solo tiene 1'80. Obradovich con dos tiros, primero dentro. 0'77 para los Celtics. Y ahora... Mientras que ya asistimos a la última broma del encuentro, justamente en el tablero donde estaba lanzando Obradovich, se ha producido una típica escena en el NBA. De todas maneras, no convendría exagerar la nota para que el partido no pierda la seriedad de una confrontación oficial como es esta. Ahí va Paspali, a por todo, pero el balón fue taponado. Un gran tapón de McHale en el aire. Paxson, Baird... Baird... Buen pase para Paxson, pero por ahí lo tiene difícil. Y Divac... Que ha demostrado ahí la clase que atesora. Paspali... Ay, 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 campo atrás. Y campo atrás. Campo atrás. Han querido devolverles... Nosotros también sabemos hacer estas cosas, parece que ha dicho Paspali. Lo cierto es que 17 puntos de ventaja para los Celtics. Cuando quedan 3 minutos, 40 segundos para que acabe el tercer cuarto. Un cuarto bastante negativo para el equipo de Yugoslavia. Ahora ha mejorado un poquito, pero ha conseguido solo 13 puntos en él. ¡Qué bonito Paxson! La magnífica canasta de Paxson. Asistencia a Larry Bird. Otra vez Paspali, que a veces sí entra, pero no todas. Cada vez se encuentra siempre en la misma situación de uno contra uno. Y a veces resuelve y a veces no. Rebote Larry Bird después de ese tiro de Divac. Pica el pase. ¡Qué jugada! Acaba de fallar el criss. Magnífica jugada. Lo más bonito que se ha visto en el partido. Que Mark Akers no ha sido capaz de culminar, tal vez porque llevaba muchísima velocidad. Pero el pase picado ha sido lo más bonito que ha habido. Le pitan pasos a Paspali en otra más... No, le han pitado personal. Lo peor no es que sean pasos. Personal le ha pitado. En una más que dudosa jugada, diría yo. ¡Qué barbaridad! Pues no saben cómo las gasta Paspali, que no lo provoque. Vuelve Sveti Kanin a la cancha, sustituyendo a Obradovich. Pero tal vez no sea ese el problema de Yugoslavia. Ha entrado nuevamente con el 54 Brad Lohaus. Y hay tiempo muerto... Tiempo muerto de los Celtics que ha pedido el propio Dennis Johnson. Se va a reanudar el juego. Paspali está pidiendo explicaciones a uno de los árbitros. Al polaco Zic. ¿Se entenderá mejor por ser polaco al hablar en yugoslavo? ¿Tú qué crees? No sé si tendrán mucha afinidad. Son dos idiomas. Lo que es posible es que hayan hablado los dos en inglés. Posiblemente. Dennis Johnson con el balón. Y atención porque en los Celtics ha vuelto a entrar en pista el número 35, Reggie Lewis. Y prácticamente en este momento los Celtics, atención al dato, están jugando con cuatro reservas y un titular Dennis Johnson. Ya ha anotado Eikris. Kukoc. Defendido por Luis. Balón para Divac. Hizo un buen movimiento, no consigue la canasta. El rebote para Eikris. Luis se la juega a tabla y adentro. Canasta de Luis. Estamos asistiendo a una fase en la que Yugoslavia en defensa ha bajado la guardia clarísimamente. Le han colocado 30 puntos ya en este cuarto y todavía quedan dos minutos. Kukoc con el balón, marcado por Luis. Dos minutos. El reticán en dos minutos se anuncia desde la mesa. Significa que esa personal que acaba de ser señalada será Tiro. Ha sido personal de Dennis Johnson. La segunda. El que más faltas personales tiene es Zebok con cuatro. Y con tres están Divac, Radia, Johnson. Era la tercera. Tenía dos, está la tercera. Es el único jugador de los Celtics. Pues recordemos que en este partido se expulsa por seis personales cometidas. Y exactamente igual que antes, detrás del tablero donde estaba lanzando es Betty Canning. Hay una exhibición. De posters. De posters. Con señoras. Dennis Johnson. Paxson. Medio cayendo lanzó. Ahí tenemos a Zebok. Pase a Kukoc. Cortó Dennis Johnson. Y balón en posesión de Yugoslavia. Kukoc. Divac saca fuera. Nuevamente Kukoc. Gran jugada en un uno contra uno de Toni Kukoc frente a Reggie Lewis. Que ahora... Se va. Le ha pretendido devolver, pero no ha sido canasta. Ahí tenemos nuevamente a Kukoc. Zebok. Pás palé. Pasta de la house. Persona clarísima de Bradlock House. No pasa nada. Pasta de 54. Brian O'House. Pás palé solo se pega con los soviéticos. Ahí tenemos a Lo'House, número 54. Y el que lanza es Pás palé. Número 8. Pás palé. La liga ha comenzado antes de la liga yugoslava. De la que se lleva una jornada disfrutada. Después de la vuelta de... La han adelantado precisamente por este torneo. Torneo, por supuesto, la liga ha comenzado después de la vuelta del equipo nacional de los Juegos Olímpicos. Exactamente igual que ha pasado aquí en España. Luis. Los países que han tenido selección compitiendo en los Juegos van a tener un calendario saturado este año. Personal de Tennis Johnson, la cuarta, si no me equivoco. Sí. Así que a Tennis Johnson le quedan dos. Jimmy Rogers, entrenador de los Celtics, se ha puesto de pie para indicarle a su jugador que no hace falta tanto, por lo menos hoy. Del cinco titular de Celtics parece que Johnson es el que más acusa el inicio de temporada, el que está más lejos de la forma idónea. Y puede que estemos asistiendo a un sutil cambio en esa posición y que no sea precisamente él el que inicie la temporada con los Celtics como titular. Paxson. Lohaus. Canasta de Lohaus. Busca el tablero en sus lanzamientos. Y encesta Lohaus. Lohaus. Nuevamente Paspali, al que le arrebatan el balón. Lohaus. Lohaus. Y ahora vamos a ver ahí, Cris. Adentro. Creo que Yugoslavia ha entregado el partido ya. Necesita que finalice este cuarto, recapacitar un momento y decidir si quieren ser apalizados o simplemente perder el encuentro. Buena acción ahí de Divac. Y recordemos, cuando quedan 12 segundos para que acabe el tercer cuarto, que ya llevan los Yugoslavos 36 minutos jugados. Prácticamente lo que sería un partido normal con las reglas FIBA. Y les queda todavía el calvario del cuarto periodo, que vamos a ver cómo resuelven. Llegamos al final del tercer cuarto con el resultado 87 para los Celtics, 70 para la selección Yugoslava. Y la ciudad de la muerte. Llegamos al final del tercer cuarto. Llegamos al final del tercer cuarto. Y mientras se reanuda el encuentro, está muy claro, Pedro, que al público le encanta que haya cheerleaders en la pista. Así que... Hombre, pero hay que ser selectivo. Hay cheerleaders y cheerleaders. Esto es cheerleader americano, NBA profesional. Y el público disfruta de ello. Porque no basta con que salgan aquí unas chicas a bailar, han de bailar bien, han de hacerlo bien, han de tener un ritmo y estas lo tienen. Bien, se ha reanudado el juego. Y mira, aparece por primera vez un hombre que ya dudábamos si es que estaba lesionado. El número 6 de Yugoslavia, Kutura. Kutura, que es uno de los mejores jugadores de la selección y vistas como iban las cosas, era raro que no interviniera. El número 5, Radulovic. Cuando hay un tapón de Paspali a la acción de Eikris. Contraataque rápido, Paspali y qué gorro con falta de Johnson. Y atención al dato porque es la quinta de Dennis Johnson. Una falta más y tendrá que abandonar el juego. El público protesta porque todos han visto tapón claro en esa acción. No es que importe mucho para la suerte el partido. Decir que en Yugoslavia ha entrado también el número 5, Radulovic. Que es el último base incorporado por Dusan Izkovic a la selección. Está tratando de encontrar un buen director de juego. Cosa que los yugoslavos no acaban de tener desde que se marcó Kikanovic. Y ahora está trabajando con Obradovic, con Radulovic. Porque tampoco los que tenía, a pesar de que estén lesionados, son jugadores como para asumir la responsabilidad de dirigir a este equipo. Kutura acaba de capturar su primer rebote. Y ahí tenemos a Yugoslavia en ataque. Precisamente Radulovic es el que llevaba el balón. Es Tony Kukov. Es un buen tirador Radulovic. De 3. Lo que pasa que hoy veremos si se atreve con el 6'70. Radia. Ahí aguantando fuerte presión por parte de Mark Akers. Que en mi opinión le ha hecho personal. Pero el árbitro ha pitado pasos. Johnson. No creo que los Celtics necesiten de este tipo de ayudas para ganar este encuentro. Ahora ha cortado Kukov. Vamos a ver si la rompe. Sí. Gran jugada de Kukov. 87-73. Va venciendo Boston a Yugoslavia. Vaya, vaya, vaya bloqueo que hemos visto. Del hombre que ahora está ahí cogiendo ese rebote. Lo House. Lo House que parece que en el transcurso de este verano ha decidido pasarse al bando de los fajadores. Recordemos que Lo House tuvo un incidente realmente tremendo con Ricky Mahorn, con quien otro podía ser, de los Pistons en el encuentro semifinal de la NBA de la pasada temporada. Lo que sería la final de la conferencia este entre los Celtics y los Pistons de Detroit. Que vencieron los Pistons después de una serie realmente igualada y mortífera. Lo House tuvo allí un incidente con Ricky Mahorn. Y parece que está ahora ya en el grupo de los guerreros, por lo que estamos viendo en estos minutos de juego aquí. Buen pase de rabia que no llegó a su destino. Ahora por lo menos Yugoslavia está poniendo en acción lo que se espera hagan los equipos europeos en este torneo. Luchar hasta el último instante, no desfallecer y tratar de ofrecer el mejor espectáculo posible. Ha vuelto a entrar en el partido Yugoslavia. Se la juega. Eso sería un triple europeo. Se le ha salido. La Rivera ha vuelto a cancha. Denny Ains también. Y Robert Parrish también. Prácticamente está jugando con el quinteto titular Boston. Puesto que creo que debemos de considerar a Shaw el titular, el base titular en estos momentos. Que balón recupera Kutura. Cómo pelearon ahí Kutura, Lo House. Nuevamente Lo House en lo más florido y granado del fregado. Bueno, bonito el movimiento de Kukoc que fue desplazado. Ver se juega al triple. Se amasta de tres puntos de Larry Ver con la facilidad aparente que siempre suele ser habitual en él. El ganador del concurso de triples de forma asidua en el All-Star Game. Hasta el punto de que hay una anécdota según la cual siempre que va a empezar el concurso suele decir Larry Ver. ¿Quién está aquí compitiendo por el segundo puesto? Shaw con el balón. Ver. Love House. No. Kukoc. Radia. Y parece que Yugoslavia está funcionando mejor ahora que no tiene ni a Divac ni a Brankovic. Radulovic. Hizo correr la bola. Con efecto. Kutura. No tiró con convicción. Shaw que se está mostrando muy, muy activo en la posición de base. Está fallando cosas. Ahí va Radia. No. En esta temporada Shaw va a ver bastante juego en la NBA. Buen pase al otro lado donde estaba Larry Ver. Que resuelve así. Ha habido por parte de Ver una acción. Dos reversos consecutivos hasta conseguir la posición ideal para lanzar. Hay un tiempo muerto. Y tiempo muerto. Recordemos que en la NBA se puede pedir tiempo muerto si estás en posición del balón. Aunque en este momento eran los Celtics los que tenían el balón. Así que este tiempo muerto hay que apuntarlo a necesidades televisivas. Probablemente. Y Brankovic cuatro puntos. Y faltan los 30 de Petrovic. Clarísimamente. 30 de Petrovic que posiblemente veremos en el siguiente encuentro. Exacto. Se va a reanudar el juego. Esa es una panorámica de todos los enviados especiales de diversas emisoras de radio y televisión que están presentes en este Palacio de los Deportes de la Comunidad Autónoma de Madrid para transmitir este Open FIBA NBA que estamos ofreciendo aquí cerca de las estrellas. Se les acaba el tiempo de posesión. Tres segundos. Hay que tirar. Radulovic se la va a tener que jugar. Ahí está. Era dentro del tiempo. No hay que parar el partido. Eims. Hizo un buen control de balón y resolvió. Y los Celtics se acercan a la marca de los 100 puntos. Ahí teníamos el resultado y el tiempo. 96-73 Celtics. La distancia, el agujero se va agrandando. Y Yugoslavia en los minutos que quedan me imagino que intentará hacer alguna jugada espectacular que justifique la calidad de sus jugadores. Nueva pérdida de balón por 24 segundos. Nuevamente Reggie Lewis va a entrar en pista. Se va Eims porque se ha lesionado en el control de balón que hizo en el aire. Cuando cayó al suelo parece que se ha resentido en la pierna derecha. Sí, ahí está el masajista colocándole la mano precisamente a la altura de la rodilla, un poco más hacia arriba. Balón interior, Luis. No. Pero siguen ahí luchando. Show. Y vemos a ver qué señala el árbitro. Balón en posesión de Yugoslavia. Kutura es un buen luchador. Idóneo para un partido como este. Y es raro que haya intervenido tampoco. Lástima. Buena jugada de Kukuk, pero mal finalizada. Había hecho lo más difícil. Show. Qué buen pase. Pase a Mangel. Qué buen pase. Pues creo que casi podemos afirmar con seguridad que Show va a sustituir a Dennis Johnson como titular. Aunque el protocolo se ha respetado y ha salido Dennis Johnson en la presentación del 5 inicial. Atención a este jugador que acaba de entrar en pista por Yugoslavia. Se llama Komasek. Arian Komasek. Dos metros. Juega de base. Es un base pues de dos metros mientras vemos el rostro de Paspali. Y con un gran parecido físico a Drasen Petrovic. Que además no solo es un parecido físico, sino que tiene un mimetismo. Debe haber visto muchos vídeos, muchos partidos de Petrovic. Y tiene cantidad de movimientos similares. Ahí está. Dicen que está llamado a ser la nueva gran figura, el nuevo Petrovic del baloncesto yugoslavo. Komasek. Jugando en ataque Yugoslavia. Ravdia. No le ayuda a nadie. Finalmente Tony Kukok de 3. No. Rebote para Mahel. Show. Larry Bird de 3. Tentra. 100. 100 puntos para los Celtics. Y ahora es el momento de poder hacer una valoración entre este partido. Parece que al final se la dan de 2. No es de 3. Pero el árbitro polaco parecía que indicaba a los 3. Ahora se anuncia que de 2. Ahora se anuncia que de 2. 99. Aquí se puede hacer una comparación. El año pasado en Milwaukee, cuando los Bucks llegaron a los 100 puntos, la Unión Soviética estaba en 54. 101-54 fue el marcador. Y ahora es 101-73. Son 20 puntos prácticamente más. Han mejorado en 19 puntos. Son prácticamente 20 puntos más. Lo cual quiere decir, aunque ha progresado más el baloncesto europeo, que los Celtics se lo han tomado con más calma. La Unión Soviética sin sabones. Sin sabones. Esta es una demoledora estadística. 47-29. Son nada menos que 18 rebotes más. Porque lo que es seguro es que con ese 5 inicial no aguanta toda la temporada. Ha sonado la sirena, pero los Celtics continúan sentados. Siguiendo la costumbre americana de que se sientan los que juegan y se levantan los que están en el banquillo. Entra con el número 31, Grandison. En el equipo de los Celtics. Ronnie Grandison. Y con el 45. Es un alero de 2 metros 3 centímetros. Y atención al 45, Ramón Rivas. Jugador que tú has visto en la Olimpíada de Seúl. Y yo también. En Puerto Rico. Jugador de padre catalán y madre puertorriqueña. ¿Qué te pareció la actuación de Rivas en los Juegos Olímpicos? Bueno, la verdad es que allí pasó un poco inadvertido. Pero fue habitual en todos los jugadores que estaban seleccionados o pretendidos por la NBA. Parecía que eran los que menos destacaban allí. Los europeos o americanos, no de Estados Unidos, que estaban en listas de NBA. Ahora parece que es un hombre con una opción a quedarse en los Celtics. Porque es un hombre fuerte y grande. De momento lleva el número 45. Está indudablemente muy fuerte este hombre. Yo diría que más ancho que fuerte. Según las medidas de NBA al uso. Y nada más salir ha cometido su primera falta personal precisamente sobre Sorankutura. Con el 27 hay que apuntar a Pediu. Que es otro de los que han entrado ahora ya cuando Rogers ha dado libertad desbandada general. Y los reservas han entrado en pista. Reservas que no olvidemos. Se están jugando aquí muchas de las posibilidades que tienen de quedarse los Celtics. Puesto que una semana antes de que comience la temporada oficialmente. Los equipos tendrán que dar los cortes tan importantes. No nos olvidemos que por un corte de esa naturaleza tuvimos ocasión de tener en nuestro país a Kevin McGee. El año aquel en el que un equipo, Kai Zaragoza rompió la tradición del triduo habitual en los títulos españoles. Ganó la copa. Exactamente. Barcelona, Real Madrid y Juventud de Badalona. Intento de dos por parte de Pediu y hay una falta personal de Ramón Rivas que acaba de cometer su segunda. Yo tengo la impresión de que a Rivas le sobra algún kilo que otro. A no ser que es que lo quieran así. Está un poco cargado de muslos y de glúteos especialmente. Buena jugada Yugoslava. Ahí ha fallado una cosa bastante fácil Komacek. Aunque era un tiro en carrera. También ha entrado con el 7 Welly. Y el que encesta es Pediu. Pediu con el 27. Radulovic. Quedan 4 minutos 15 segundos. El resultado es 103 a 76 favorable a la máquina llamada Boston Celtics. 31 running man a falta de persona. Grandison con el 31 ha cometido falta personal. Y ya que estamos en estas circunstancias mejor será hablar de los nuevos jugadores que los Celtics presentan. Porque a lo mejor a muchos de ellos no vamos a tener ocasión de verles nunca más con esa camiseta. Es posible. Gerald Padio. Proviene de la Universidad Nevada Las Vegas. Es un rookie esta temporada. En la Universidad Nevada Las Vegas hay un entrenador. Tarkanian. Con graves problemas en este momento. El número 7 Wadley. Es un jugador que acaba de entrar en la disciplina de los Celtics. Con un contrato de 20 días. Y si no resulta fuera. Que gorro la han puesto a Kutura. Tapón de Luis ahí en esa acción. Grandison con el número 31. Es otro jugador con contrato de 20 días. Hay una consulta. Es curioso por parte del norteamericano Hollins sobre el lanzamiento. Pero no va a suponer ello que le den la canasta a Yugoslavia. Siguen las consultas. Es sobre el tiempo de posesión que le restaba. Como el lanzamiento no alcanzó el aro. Ha sido bloqueado anteriormente. Debe volver a los 6 segundos que le quedaban a Yugoslavia. Y no una cuenta nueva. En Europa un tapón permite una cuenta nueva. Bien. Eso era lo que estaban aclarando. Exacto. Kukoc de 3. No. Rebote Luis. Contraataque. Vamos a ver. Pedio. Ahí ha habido una falta de riba. Clarísima. Kukoc. Balón. Para Luis. Que corta Luis. Se lo deja a Radia. Dejándose a Radia. Que acepta el regalo. De momento Rivas muy torpón. Luis. Ya se mostró así en Seúl. Balón interno a Grandison. Y ha habido personal del número 4. Komacek. Jugador del que se espera mucho. Sí. Eso dicen en Yugoslavia. Es de, digamos, una generación posterior a los Kukoc, Brankovic, Divac. Que ya están más fogueados. Komacek todavía tiene mucho tiempo por delante. No olvidemos, por otro lado, que la selección yugoslava es extremadamente joven en su edad media. Así que, indudablemente, de aquí a la próxima Olimpiada, a celebrar en Barcelona, pueden ser un equipo que esté en momento espléndido de sazón en cuanto a experiencia. Sí, sí. Tiene los mimbres, tiene jugadores altos, fuertes, tiene la calidad técnica. Son unos tiradores impresionantes. A poco que maduren bien estos jugadores jóvenes pueden conseguir una selección de la categoría de la que tuvieron hace unas temporadas. Cuando ganaron el Mundial y los Juegos Olímpicos, ya había nombres como Talipasic, Delibasic, Kikánovic, Chosic y compañera. Los que recordamos todos. Con Moka Slavnits. Y Moka Slavnits. Canasta de Luis. Y ese es el tiempo que queda. 109.80. Son 29 puntos de ventaja. Minutos que sobran. Radia se ha movido bien ahí. Sí, pero ahora cuando no tiene delante ni a McHale ni a Parrish, cuando tiene más facilidad para hacerlo. Ahí está Luis, muy activo. Waitley. Que es el que quizás lo tiene peor porque el puesto de... El puesto en el que juega está más que cubierto en este momento. Por parte de los Celtics, como nos han mostrado aquí Shaw y Johnson en el transcurso de los minutos serios de este encuentro. No olvidemos que estamos en el cuarto periodo. Se ganó el tapón de parte de Genderson. Los Celtics van ganando 109.82 y que estamos en lo que en la NBA se denominan los minutos de la basura. Recupera Radulovic. Dicho sea, con todos los respetos para los jugadores que hay en cancha. Ahora están desconcertados los yugoslavos. Han fallado ahí un par de cosas bastante fáciles. Watley penetra. Y ha forzado personal de Sorankutura. Habrá un nuevo cambio. Solamente quedan dos jugadores que conozcamos a fondo en la cibona de Zagreb. Sí. Y Etikani y Kutura. El resto es historia. A no ser que Novosel se sacase algo de la manga. Pero tendrá que ser televisado en directo porque ya no está ni siquiera él allí. Watley. Tiro para Watley. Ahí hemos tenido algunas características de Watley. El partido está visto para sentencia desde hace ya muchos minutos. Pedro, posiblemente habrá que decir que ha sido el comienzo de esta segunda parte la que ha solucionado la interrogante de quién ganaba el encuentro. Sí. Ha habido unos minutos de ruptura en el tercer cuarto que han sido decisivos. Ahora un rebote de Rivas. Y ha sido los minutos de desconcierto habituales en todos los partidos de Yugoslavia que a veces cuando el rival no es de la entidad del de hoy pues los supera y acaba ganando el partido. Pero claro, hoy con los Celtics a la que ha estado 10 minutos ausente del encuentro se acabó. Ahora hay cantidad de errores. Estos minutos de ausencia de los que tú has visto tantos en los Juegos Olímpicos son debidos a que es muy joven el equipo. Sí, entre otras razones porque es un equipo, el yugoslavo, que ya no por la juventud, buena canasta ahora de pedio, es un equipo que quizás por carácter, hay equipos como el español que pueden tener otros defectos o cada uno tendrá los suyos, o como el francés, que también es un equipo de grandes ausencias, es un equipo que por carácter no está predispuesto en condiciones de jugar 40 minutos a tope. Tiene ausencias, lagunas y ahí pierde parte de su calidad porque ya digo que jugando a tope 40 minutos en Europa por lo menos no habría quien los parara. Estamos a 4 segundos y 8 décimas de la finalización de este primer encuentro del Open FIBA NBA. Este torneo abierto que se celebra por segundo año consecutivo, el primero tuvo lugar en Milwaukee el pasado año. En él participaron la selección de la Unión Soviética, el Tracer de Milán y los Milwaukee Bucks. El torneo fue ganado por este último equipo. Y aquí estamos asistiendo a la primera jornada del segundo torneo Open, cuyo primer partido acaba de finalizar con la victoria de los Celtics por 113 a 85. Así pues tenemos a los Celtics clasificados para la final del próximo domingo. Al final la diferencia Ramón ha quedado muy similar.